muy bien ahora vamos a ejecutar en piano la melodía de la canción de despedida en la versión del hippie high en esta ocasión lo vamos a hacer de manera lenta y suave para que sea entendible empezamos la do la do mi re do re mi re do do mi sol la sol mi mi do re do re mi re do la sol do ahora aumentamos a la velocidad correspondiente de 110 en el metrónomo contamos tres para empezar listos un dos tres 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 ¡Gracias!